Módulo académico de aprendizaje, estructura de datos, unidad didáctica 2, desarrollo de aplicaciones de software utilizando estructuras de datos dinámicas. Esta segunda unidad didáctica hace referencia a las estructuras de datos dinámicas, por lo que se abordará el estudio de propuestas de soluciones lógicas y algorítmicas a problemas concretos a través de la utilización de la memoria dinámica. Por ello, los documentos que se presentan en esta unidad deberán ser estudiados y analizados con detenimiento para dar respuesta a las diferentes tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas propuestas. En la unidad didáctica se tienen sugeridas tres actividades de enseñanza y aprendizajes, las cuales permiten el desarrollo del proceso de aprendizaje a lo largo de toda la propuesta formativa. A nivel general, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 1 plantea la revisión de los saberes previos, así como la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, la revisión de lo aprendido. De manera específica, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2 denominada, desarrollando aplicaciones con estructuras de datos dinámicas, sugiere el estudio de casos prácticos que simulan la realidad informática, para que usted pueda dar respuesta a las problemáticas planteadas desde lo aprendido e investigado. Recuerde que el abordaje de cada una de las actividades de enseñanza y aprendizaje se convierten en los soportes del proceso de aprendizaje, el cual se dará de manera progresiva para permitir la ejecución de los criterios de desempeño y, por ende, el alcance de la unidad de competencia planteada para esta unidad. ¡Gracias!